Frente al caso de Luis John Castro Ramírez, conocido con el alias del Zarco, debo indicar que el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Relaciones Exteriores hemos hecho todos los trámites requeridos y pusimos el mayor empeño para procurar que este integrante del ELN sea traído para que responda por su delito ante la justicia colombiana. La extradición de Castro Ramírez fue aprobada por la justicia española en abril del 2020 y desde ese momento se puso en conocimiento de la Interpol para que un funcionario lo recibiera en Madrid para traerlo a Bogotá. La Interpol adujo que por medidas adoptadas en ambos países como consecuencia de la pandemia no se pudo traer oportunamente. Pero quiero hacer énfasis que este Ministerio adelantó todos los trámites para su extradición e hizo los requerimientos a la Interpol para que ese proceso fuera efectivo, pero dicho trámite quedó en manos de las autoridades policiales de ambos países.